¿Cómo podrás tú hacer el bien? ¿Cómo podrás tú hacer el bien? Venir no quieres si bien conoces Que solo en Cristo refugio habrá Si tú no dejas aquí las cosas La recompensa no te dará Si tú no dejas aquí las cosas La recompensa no te dará Si a Cristo ves con indiferencia Y en tus pasos mirando está Tendrás que oír de Dios la sentencia Al fuego eterno por tu maldad Por malas obras y pensamientos Un día el juez te juzgará Ahí será tu triste lamento Pero entonces tarde será Ahí será tu triste lamento Pero entonces tarde será ¿Cómo podrás tú hacer el bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!